¡Suscríbete! ¡Con las cuentas! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Las sirenas están sonando! ¡Feliz año nuevo! ¡Desvidiendo al año viejo, qué lindo se ve! ¡Desvidiendo al año viejo, qué lindo se ve! ¡Ya se apagaron los barcos! ¡Feliz año nuevo! ¡Para hacer brillar el cielo, qué lindo se ve! ¡Las sirenas están sonando, qué lindo se ve! ¡A las doce de la noche, los miradores, feliz año nuevo! ¡Se abrazan en los cerros, temoradores, qué lindo se ve! ¡A las doce de la noche, los miradores, qué lindo se ve! ¡Ni mani, ni mani, ni mani, ni mani, ni mani! ¡El dorado recién, una palmera, feliz año nuevo! ¡La cascada en el moro, niña la espera, qué lindo se ve! ¡A paraíso brilla, qué maravilla, feliz año nuevo!